Les contamos que con el compromiso de promover el desarrollo de la industria nacional y una sostenible sustitución de importaciones, la Cámara de Industrias de Guayaquil, en conjunto con corporaciones y empresas, realizaron la primera feria de juguetes al por mayor Juega Ecuador. Karen Lazo asistió al Centro de Convenciones y nos cuenta más detalles a continuación. Legos, rompecabezas, muñecas de trapo, pelotas, carpas, bicicletas, muebles, peluches y demás, es lo que se puede encontrar en la primera feria de juguetes al por mayor Juega Ecuador, organizada por la Cámara de Industrias de Guayaquil y los mayores importadores de juguetes del país. En mi stand ustedes pueden encontrar muñecas, todas son hechas a mano, de muy buena calidad. Tengo una variedad de muñecas como abuelitas, muñecos navideños, cocineros, vincheras, muñecas de baño. Bueno, la luna es mágica realmente son handmade props, o sea, son cosas hechas a mano, mayormente, o sea, todo artesanal, por llamarlo así. Nos basamos en que todos los que son las carpitas mágicas, es que es un espacio donde los niños se puedan meter, puedan jugar, están creando, se ponen a leer. Más de 50 productores nacionales, entre ellos artesanos, forman parte de esta feria, donde muestran más de 3.000 opciones de juguetes. Además, se realiza con el fin de contribuir a la sustitución de importadores a un 25%, y para que los expositores muestren su amplio portafolio a los principales importadores de juguetes. El grupo de importadores, estas ocho compañías que han hecho posible esta feria, están en proceso de firma de un convenio de cooperación con el Mipro, en donde ratifican su compromiso de esta reducción o sustitución de importaciones por producto local. Entonces, ellos lo que han hecho justamente es financiar, hacer posible esta feria, y a través de convocatorias a nivel nacional, hemos traído acá a artesanos de todo el país, así como pequeña y mediana industria, para que presenten sus alternativas. La feria está abierta hasta este miércoles 26 de marzo, donde atenderá a compradores, importadores o personas interesadas en juguetes.